Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a estar trabajando en el resumen del día 9 de diciembre del 2020. Hoy iniciamos trabajando en artística y hoy vas a utilizar los recursos que tengas allá en tu casa para que puedas crear algún objeto que puedas utilizar. Puedes reciclar cualquier recurso que tengas allá en tu casa, como pueden ser latas de leche, pueden ser botellas de plástico, puedes reciclar también papel, pintura, todo lo que tengas a disposición en tu casa. Entonces lo que vas a trabajar en este momento es la elaboración de algún objeto, utilizando los recursos para que puedas reutilizarlo. Bueno, pues entonces quiero que tú trabajes en esta actividad y que luego me mandes lo que pudiste reutilizar. Después trabajamos en el libro desafíos matemáticos y trabajamos en la página 82, en la página 83, 84, 85, 86 y 87, en donde vas a poner en práctica todo lo aprendido respecto a los números de cinco cifras. Recuerda que estamos trabajando en la lectura y el nombre de los números hasta la decena de millar. Luego vas a trabajar en tu libro detectives matemáticos en la página 7, 8 y 9. Y como tarea de la casa van a realizar las páginas 196 y 197 de tu libro guía. Nos vemos hasta mañana.